Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Se viene, se... Suelta más pelo esto Se viene, se viene un sorteo, chicos Por fin, hacía mucho que no traíamos uno Y bueno, este sorteo es gracias al señor DrunkPredictor Que seguramente muchos le conoceréis Sobre todo de cara de mis directos Y otros le conoceréis quizás porque subéis vídeos de Rainbow Six Bueno, de Rainbow Six, también de Colos Beauty, hace un poco de todo El caso, ¿en qué consiste el sorteo? ¿Cómo se participa? ¿Qué gano? ¿Me igual? No os preocupéis, vamos a explicarlo todo Y a continuación vamos a ver por qué estamos haciendo este sorteo ¿Y qué es lo que estamos sorteando, chicos? Pues estamos sorteando suscripciones para mi canal de Twitch Las suscripciones en Twitch no son como en YouTube, ¿vale? En YouTube ya sabéis que tenéis la suscripción normal Y luego tenéis el sponsor, ¿no? El unirte al canal Pues en Twitch está el seguir, que es como una suscripción en YouTube Es lo mismo, es la parte gratuita, por así decirlo Y luego tenéis la suscripción que sería como el sponsor de YouTube Que os da emoticonos exclusivos, os da preferencias Os da, pues, que podáis hablar en el chat solo suscriptores Os da de todo, os da un montón de ventajas Y entre ellas también os da, pues, los cofres que doy En los cuales, pues, os pueden tocar incluso Rainbow Six Credits Os puede tocar ser moderadores del canal Os pueden tocar mil millones de cosas Así que lo dicho, vamos a sortear suscripciones Que van acompañadas de un cofre Cada suscripción irá acompañada de un cofre Por lo general, por suscripción doy tres cofres Pero en este caso, como es un sorteo y es algo especial Tan solo vamos a dar uno por suscripción Porque si no, eso va a ser una locura Y ojo, que esto no acaba aquí Porque también vamos a sortear 600 Rainbow Six Credits Un paquete de 600 Rainbow Six Credits Ya bien seáis de PlayStation, ya seáis de Xbox O bien seáis de PC Ahora, ¿cuántas suscripciones vas a dar, Miguel? Pues bueno, en principio vamos a dar 5 suscripciones Y diréis, ¡ah, qué poco! Pero eso puede cambiar gracias a vosotros Si este vídeo va acumulando likes Cuantos más likes tenga, más suscripciones damos Cada 500 likes añadiremos 5 suscripciones Hasta un total de 20 Así que en vuestra mano queda Si damos 5, 10, 15 o 20 suscripciones al canal de Twitch Dependerá de los likes que tenga este vídeo Bien, ¿y cómo participo, Miguel? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a hacer lo siguiente Abajo, en la descripción, vais a tener un link estupendo Que os va a llevar a la típica página de Gleam En la cual os va a pedir que os suscribáis a Transpredictor Que a continuación os voy a enseñar su canal Que vais a flipar Porque es un canal de Rainbow completamente distinto Os pedirá también que me sigáis en Instagram Que le sigáis a él en Instagram Que sube memes súper divertidos, ¿vale? Os mandará a nuestros Instagrams Y ahí le dais a seguir y ya está También os pedirá que me sigáis en Twitter Y por último, por supuesto, que me sigáis en Twitch Ya que, bueno, gran parte de los premios están enfocados a Twitch Oye, amigo, las que no tengo cuenta de Twitch ¿Eso cómo va? No os preocupéis Es como una cuenta de YouTube Pero ya sabéis Twitch es una plataforma para hacer directos Y ahí estoy en directo casi siempre Así que os recomiendo ahí pegarme un follow en Twitch Activar la campanita Para que veáis directos Que siempre os estoy enseñando cositas Y la verdad es que cada día somos más Viéndome en directo Y se disfruta un montón Aparte de que ahí me podéis preguntar dudas que tengáis Y tal, que las voy contestando todo Y la última pregunta que suele ser la típica es Oye, Miguel ¿Cuándo vas a dar a los ganadores? Nadie quiere ver tu mano No, no El sorteo va a durar hasta el día 5 Martes día 5 Y los ganadores O las ganadoras Las daremos a las 9 de la noche Hora de España En mi canal de Twitch en directo No os preocupéis Avisaré por Instagram Avisaré por Twitter Por si a alguien se le olvida Porque claro Me vais a decir Joder, Miguel Pero ¿Cómo me voy a acordar yo de estar a esa hora? ¡Ahí! No os preocupéis Que avisaré por Instagram Así que si me seguís Y veis las historias Lo avisaré a lo largo del día No os lo perderéis Así que recordad Vía 5 En directo 9 de la noche Hora española Daremos a los ganadores Los iremos dando uno por uno Y también daremos al ganador De los 600 créditos Para Rainbow Six ¿Tienes Trump, Predictor? ¿Por qué está haciendo este sorteo? Pues vamos a reaccionar A dos de sus vídeos Para que veáis El tipo de contenido que sube Y bueno Lo guay que está Bueno, primer vídeo de todos ¿Cómo no conseguir una beta de Valorant En Rainbow Six No sé de qué irá No lo he visto Así que Vamos a ponerlo aquí En máxima definición Y vamos a ver Ya sabéis Valorant De este juego Bueno, he subido vídeos Sabéis cuál es el Valorant ¿No? Vamos a ver cómo es su vídeo Ya sabéis La beta se consigue con drops En Twitch This is so much cancer Vale Es que me hacía un drop ¿No? Para conseguir el drop De la beta De Valorant Sudo Nos vamos directamente a Rainbow Vamos allá El fuego en el Ren No, no, no Lo quemó por los pelos Estoy muy rabia Me parto Vale Ahí está Abriendo Para cubrir el Ren Desde arriba Ahí está Muerto Bueno A piso está un cat Toma en toda la cabeza Madre, madre Uy, uy, uy El pie Tengo el terreno alto No tengo la altura No se subestima en mi poder Dice Thatcher Ya está Me encanta ese meme Lo adoro El youtuber es español ¿Vale? Lo que pasa es que lo hace en inglés Para llegar a más gente Ya que bueno Los memes al final Pues Si son visuales Da igual que esté en inglés O en español Realmente Ahí está Ahí está Como veis los vídeos que hace Están muy elaborados Muy currados Y la verdad es que bueno Actualmente Si habían youtubers ingleses ¿No? De la inglesa Que hacían este tipo de vídeos Pero no había nadie En la comunidad española Y la verdad es que Tiene potencial Tiene mucho potencial Uy También lleva muy poco El canal O sea que esto Esto es el inicio Todos los youtubers Hemos empezado teniendo vídeos Iniciales Que son malos ¿No? Por así decirlo Y esto la verdad es que Es bastante bueno Para ser un opinión De me aburrir Espera Que no se ha visto Con mi cámara Un momento Un momento Que la anulo Porque este es bueno Este es bueno Vale fijaros Fijaros Eso es este Necesito Ese meme En mi vida Stream sniping Me parto Ahí está Voy a dejar ya la cámara Quitada En este rato Por el tema De que De que bueno Al final Hay mucho meme Y no me estoy dando cuenta Que a lo mejor Lo estoy tapando Con la cámara Pero bueno Como siempre Tenéis su canal Por supuesto Todo en el sorteo Para ver estos vídeos Sin mi GP Bueno 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 Que ocurre Granada Toma Vale Voy a activarme otra vez Madre Que piñas Tú Otra piña Guapa Toma He dado con la piña En toda la cabeza Es el momento De las piñas Ahí está Que bueno Buenísimo Es buenísimo Muy currado Ahí está Me vas a petar El gollo Ahí va Como el Han Solo Buena Ahí está Ahí está Qué bueno Ojo Ojo Tensión Match point Toma Mystery Royale Ahí está Bueno Pues aquí está El primer vídeo De este Vamos a reaccionar Al segundo Que también tiene Muy buena pinta Bueno Este tema De el buff Que le han puesto A Jin Ya sabéis Que acaban De destrofar A Jin Vamos a darle Un poco más De voz Bueno Espero que se esté Oyendo bien A ver El parche A ver El parche A ver El parche En el parche Ponía luces Cámaras Y acción Te crees Te crees que eso es gracioso A esta manera Es que lo de Jin Es Toma 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 Es que es una locura La Jin Ahí está Esta My life is potato Por favor Le he fallado Todo Dios santo No tengo miedo No tengo miedo Pero esa cosa Esa cosa Me asusta Al Jager Al Jager Cómo no Madre mía IQ Madre mía IQ 400 Bueno Los directos Yo lo estoy haciendo Bastante Dejar Las candelas Preparadas Para luego Lanzarme Ya está Ahí está Me parta Es que tiene momentos Muy buenos Del vídeo Tiene un muy buen edit Bueno Bueno Que se me oye a mí Por ahí de fondo Es verdad Que como juego con él También Pues Me parto la polla Ahí está Joder Es que Tiene Es que está mega habilitado Está genial Genial Ahí está Buenísimo Jajaja 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 Hostia Cuando me hago un ball Me descojono Jajaja Jajaja Qué bueno Qué bueno Jajaja 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 Uy Jajaja O ahí está Espera Que este tiene Vuelvo Jajaja 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 La pokeball La parece que no Pero hacer ese tipo de cosas Cuesta mucho en edición Yo que edito y tal La verdad que esto tiene mucho trabajo Bueno pues Ya sabéis chicos Sorteo activo Buenísimo Buenísimo Este vídeo además ya lo vi En este también salgo yo por ahí Así que nada Espero que os haya molado un montón El canal de Draft Predictor Que le deis ahí apoyo Que participéis en el sorteo Y nos vemos por supuesto En un próximo vídeo Y a las 9 Recordad en mi canal de Twitch El día 5 Chao, chao Chau Chau